¡Dios Israel! ¡Volta y lequí o moradí! ¡Azolú y se caída! ¡Caída! ¡Volta y lequí te da ti! ¡Azolú y se caída! ¡Ven caída! ¡Ven caída! ¡Ven caída! ¡Caída! ¡Caída! ¡Ven caída! Dirí con el pozo yo te, no es la ampia, se guía un tabaco ya Poner un corazo a ti la pucutumatía, lo que di que perra es la vida a mi playa Poner otro rapillo de pambisiría, y coro a ti que voy a chambor a maya Poner otro rapillo de pambisiría, y coro a ti que voy a chambor a maya Poner otro rapillo de pambisiría, y coro a ti que voy a chambor a maya Poner otro rapillo de pambisiría, y coro a ti que voy a chambor a maya Poner otro rapillo de pambisiría, y coro a ti que voy a chambor a maya ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video